Miguel Ángel Olivera Si a su lado me allegó Darle un tema y si lo entrego Pa' que al pulsar su guitarra Muestre su clase y su garra Cantando a Julio Gallego Cómo no, Dol Montañez Si por cantarle a ese hermano Se hace mi grito paisano Clarinada de altivez Ver lo que hiciera otra vez Como ayer en la payada Y al hallar una humorada Igual que un girón de brisa Al tirar una sonrisa Arranca una carcajada Fue un compañero ideal Y hoy que está un tanto alejado Rememorando el pasado Lo veo cantando igual Que payador oriental Que hermano pa' una patriada Su tren está en la parada Pero pronto ha de salir Y se volverá a sentir Su silbato en las payadas Allá en mis tiempos primeros Tantas payadas hicimos Que al final nos comprendimos Como hermanos verdaderos Y hoy que el tiempo traicionero Nos alejó aquellos días Yo no sé lo que daría Por verlo otra vez de pie Pues nunca lo olvidaré Empallador de la alegría Yo estuve y estoy contigo Hermano de tantas huellas Si habremos pescado estrellas Yo a tu lado y tú conmigo Rimamos el verso amigo Con guitarra o sin guitarra Y cuando la dura amarra Del dolor nos oprimía Me contagió tu alegría En tantas noches de farra Yo también sigo a tu lado Y en el corazón te llevo Y por tu regreso elevo Mi cantar emocionado Vos nunca serás pasado Siempre habrás de ser presente Que tu chispeante torrente Que salpica todavía Siga poniendo alegría En el alma de la gente Por el poeta y el amigo Fallador de la alegría Te decimos este día Todos estamos contigo Y mientras su rumbo sigo Siga el mío usted a la vez Para que con sencillez Julio el canto recibiera Que la entrega no libera Lo mismo que montañez Lo mismo que montañez Gracias por ver el video